Música Moradores de la calle 14 del barrio Inco se quejan por el alcantarillado que está en mal estado y le hacen el llamado a las autoridades de Cora Vega Hay una cloaca destapada de hace más de un mes la gente de Cora Vega se le ha puesto reclamaciones y ellos no, ellos han venido dos veces y destapan eso lo han dejado destapado así y la SFK le suben para arriba y además lo han matado a la gente aquí de esta comunidad Sí, ayer, antes y ayer, todos los días se llaman Miren, estamos todos viviendo una situación increíble con estas cuacuas que se han explotado por aquí Cora Vega ha venido dos veces, pero dura ahí entra un tubo y da cinco minutos y ya miro y ya se ha ido siempre el agua brotando por arriba y estamos que no aguantamos más allá vamos a ver cómo ustedes nos puedan ayudar para ver si nosotros podemos resolver ese problema porque muchos niños enfermos, se me enferman de los pechos mira esta niña mía, que es mi nieta, me dice mamá, no me siente aquí, aquí no puedes comer, aquí no puedes sentarse uno aquí hay un mal olor, eso es la niña mía pero imagínense qué vamos a hacer Bueno, nos estamos oficiando aquí con esto, aquí con esta cuaca los residentes hay un lugar, aquí no queremos mudar y ahora porque imagínense, no aguantamos el bajo aquí ¿Las autoridades de Cora Vega qué hacen? Han venido nomás y han vaciado el pozo y por ahí se van, dice que ya está resuelto el problema y todavía no se ha resolvido nada ¿Qué es lo que creen ustedes que está pasando? La tubería como que tiene problemas porque esta que pasa por aquí, dice que es mayor a aquella que pasa por allá Bueno, esta situación está un poco macabra porque imagínense la gente de por aquí se está enfermando con toda esa agua de esa cloaca saliendo así como siete meses más o menos ¿Las autoridades qué hacen? No hacen nada, pasan por ahí, nomás la ven, imagínense así que están las autoridades de este país Lo que están observando ustedes allá atrás no es un río, ni el río Camún, ni Vallacanes de esta ciudad de La Vega es el alcantarillado de esta calle que está inservible y sin embargo el llamado que esta persona le hacen a las autoridades es que vengan a repararlo El mal olor es inaguantable Oliver Peña, continuamos con el programa